para construir el documento que les presentamos en el día de hoy. Representantes residentes del PNUD, miembros de agencias del Sistema de Naciones Unidas, invitados todos y público que nos acompaña en el día de hoy. Solo para dar un poco de contexto antes de dar inicio formal, de acuerdo con las valoraciones hechas por el PNUD, la COVID-19 va mucho más allá de ser una crisis de salud y una crisis económica. Se debe entender como una crisis de gobernanza por su carácter sistémico. Esto fue lo que llevó al PNUD con miras a profundizar cuáles son los retos de gobernanza que esto representa para la región. Lo llevó a realizar esta serie de consultas con miras a actualizar la oferta programática regional de gobernabilidad. El último semestre del 2020 se convocó a destacados líderes de la región para sostener estas consultas. Luego de siete sesiones, con una diversidad importante de actores de la región, siete sesiones entre septiembre y noviembre del 2020, se pudo concluir que la magnitud de la crisis de gobernanza requiere reconocer que es una crisis sin precedentes. De las consultas se desprende que se requieren soluciones innovadoras y que para lograr los cambios requeridos se necesita actuar de manera diferente. Para presentarles hoy el resultado de esta serie de consultas, vamos a iniciar con las palabras de Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del PNUD, que nos va a presentar estos resultados hacia una gobernanza eficaz para una recuperación sostenible a COVID-19. Adelante, Luis Felipe, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Isabel. Un gran saludo a todos y todas. Estamos más de 200 personas y sigue creciendo el número escuchando esta presentación. Quiero agradecer de manera muy, muy especial a nuestro estimado presidente Ricardo Lagos por acompañarnos el día de hoy y por acompañarnos también en las sesiones de consulta, a nuestra querida vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, al diputado Gabriel Boric de Chile, a Marla Ducaram, que es miembro de nuestro consejo asesor, también del buro economista en jefe de Bit Incorporated en Barbeiros, y por supuesto también a nuestra querida María Herminia Tavares, profesora de la Universidad de Sao Paulo. De manera muy particular a ti, Isabel, que además de estar aquí hoy, has coordinado con el equipo de gobernanza del buro regional toda esta iniciativa. Muchísimas gracias. Estamos llegando a un cierre de un primer ciclo, que es lo que voy a presentar el día de hoy, pero es solo el inicio de un nuevo ciclo en este esfuerzo, que inicia con una resolución del Comité Ejecutivo del Secretario General de Naciones Unidas, en donde dice que PNUD debe liderar un repensamiento de la situación de gobernanza en la región de América Latina y el Caribe, y de ahí pensamos relanzar, repensar y renovar nuestra oferta en el área de gobernanza, y abrimos esta serie de consultas que Isabel ha presentado, debe de dar muy clara. Lo que tenemos hoy entre nuestros muy distinguidos oradores y panelistas es solo una muestra del nivel de la participación que tuvimos de distintos sectores de todos los países de la región. Decidimos además presentar estos resultados en el contexto de este foro, que es el foro ministerial que cada año organizamos con la CEPAL, precisamente para tratar de darle la relevancia que esto tiene porque está en la esencia de la discusión sobre la recuperación. Voy a hablar entre ocho y diez minutos, espero hacerlo de manera clara, para resumir un poco cómo estamos viendo la situación que presentamos en un documento que llamamos Gobernanza Efectiva Más Allá de la Recuperación. Primero, es esta idea de que como países de renta media tenemos una serie de condiciones preexistentes, de las que hablaré en un momento, que han hecho de la crisis del COVID un choque muy fuerte desde el punto de vista sanitario, económico y social. Si sumamos estas dos líneas, que son las de países de renta media alta y renta media baja, y los sumamos, realmente los países de renta media tienen más de la mitad de las muertes por COVID y casi la mitad de los casos totales. Latinoamérica y el Caribe, nuestra región tiene siete de los veinte países con más muertes por cien mil habitantes, como vemos en esta gráfica, el color verde en este caso es Latinoamérica y Caribe, y contribuimos como región con casi el treinta por ciento de las muertes, siendo que solamente tenemos alrededor del nueve por ciento de la población mundial. Entonces, somos una región sobre representada en términos del impacto de esta crisis. Si vemos la evolución dinámica, Latinoamérica, si ven el panel de la derecha, fue creciendo muy rápidamente y convirtiéndose el color amarillo en el número uno en términos de muertes acumuladas, solamente para ser rebasado a partir de diciembre por la lamentable nueva ola en Europa. Pero seguimos siendo, como lo pueden ver, una región que contribuye de manera fundamental a los efectos de esta crisis. ¿A qué llamamos condiciones institucionales preexistentes? Vamos a resumirlo en estos elementos. Baja confianza en las instituciones, medida en las encuestas, una percepción de captura del Estado, una gran polarización política y social, partidos políticos debilitados, un crecimiento económico muy mediocre en los años recientes, a pesar de la ola positiva por el boom de commodities, alta desigualdad, la más alta del mundo como región, debilidad fiscal, una transición epidemiológica y demográfica muy importante, y una segmentación y fragmentación del contrato social. Esto ha llevado a una crisis importante. Las redes sociales juegan un papel central como oportunidad. Uno de los ejes de la recuperación del PND es la digitalización, pero también queremos mencionar que en la sede de nuestra discusión de estas consultas, surgieron estos elementos de los riesgos potenciales de las redes sociales desde el punto de vista de la gobernanza. Uno, es el mito de que la información es conocimiento. Esto no es cierto, pero parecería que el acceso fácil a la información se vuelve acceso al conocimiento. Segundo, la idea de que la popularidad es legitimidad, cosa que queremos, de hecho, desmentir. La legitimidad se construye de manera muy concreta, como lo vamos a ver en un momento. Y el tercero, es que la participación en las redes o la identidad digital significa voz política. Cuando queda muy claro que esto no puede sustituir el trabajo de base y de construcción de institucionalidad y de conexión entre la participación social y la representación política. Estamos en un mundo de representación política distorsionada, en donde, según datos que nosotros presentamos en un documento también, alrededor del 59% de las noticias en Twitter solamente son confiables, el resto no lo son. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a que esto mejore? La pregunta es si estamos frente a una oportunidad y el consenso en las mesas es que sí, pero no de manera espontánea. Requiere acción muy activa, acción muy decidida de distintos actores para poder convertir esto en una oportunidad. La crisis ha tenido efectos sobre los sistemas de salud y seguridad social, sobre los sistemas de educación, sobre los mercados laborales, sobre la situación fiscal, sobre la relación de confianza entre gobiernos y ciudadanía. Es una crisis sistémica y, por lo tanto, de gobernanza. En esta arena en donde los actores se sientan a llegar a acuerdos que determinan políticas primero, políticas públicas que llevan a ciertos niveles de crecimiento, de desigualdad, de conflictividad, esto redistribuye poder en sí mismo, poder de facto, capacidad de influencia, un proceso de crecimiento que concentra la riqueza y el ingreso redistribuye poder de facto hacia ciertos actores que tienen mayor influencia en esa arena de negociación. Pero en esa arena también se discuten las reglas del juego, las normas que eventualmente redistribuyen el poder de yure, el poder vía las instituciones y eso también requiere acuerdos entre actores. Entonces, tenemos el ciclo de las políticas públicas y el ciclo de las reglas del juego y en la arena de negociaciones donde se manifiestan las asimetrías de influencia, es donde se puede acceder a cambiar realmente las cosas. Entonces, dividimos en tres la posibilidad de tener un impacto. Uno, en el ámbito de las reglas, cómo podemos eventualmente, primero, las políticas, cómo podemos a través de ciertas políticas públicas cambiar la respuesta para llevar a una mejor normalidad. Segundo, cambiar las reglas del juego en algunos casos. Vamos a dar unos ejemplos y el tercero es cómo traemos a nuevos actores, cómo creamos nuevas coaliciones de actores para poder hacer sostenibles esas políticas y esas reglas. Esos son los tres ámbitos, el ámbito de las políticas públicas, de las reglas del juego y de los actores. Hablamos de gobernabilidad y gobernanza. Brevemente, gobernabilidad es apoyar a las sociedades en crear las condiciones para ser gobernables. La gobernanza, en cambio, es la entrega de resultados, la acción o resultado de esa gobernabilidad. Entonces, tenemos estos principios que proponemos en nuestro documento. Políticas fiscales que permitan un gasto sostenible, inclusivo y amigable al crecimiento. Traer a la ciudadanía como parte activa de la construcción de acuerdos. Transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas en la gestión pública. Eliminación del uso de la violencia como mecanismo de negociación entre actores. Estamos viendo en algunos países muy importantes recientemente cómo la amenaza de violencia se usa para provocar el freno de ciertas acciones políticas o de ciertas reglas. La ley de acceso a la justicia tiene que ser igual para toda la ciudadanía. La transformación de las capacidades del Estado mediante la innovación, la reconstrucción de la confianza y la legitimidad en los actores políticos y la equidad intergeneracional y la sostenibilidad como prioridades de política pública. Esto suena como un largo desiderata, pero tenemos acciones concretas que nos pueden llevar a ello de manera realista. Ejemplos, en el ámbito de las políticas públicas si hay algo por lo que podemos empezar, sugerimos, es por repensar la protección social como el mecanismo que es la columna vertebral del contrato social. Una protección social que sea universal, inclusiva, amigable al crecimiento y fiscalmente sostenible. Segundo, en el ámbito de las reglas, establecer instrumentos que permitan a los actores ser parte del cambio en los acuerdos, lo que llamamos contestabilidad. La justicia y la solución de conflictos debe ser un servicio público con acceso universal para todos los ciudadanos y ciudadanas. Otro ámbito de las reglas es si ponemos impuestos no solamente a los flujos como el ingreso y el consumo, sino también a los acervos como la riqueza y la propiedad. Todos estos aspectos que seguiremos trabajando con los distintos actores en cada contexto. Finalmente, cómo podemos crear nuevas coaliciones y cómo mejorar la calidad de la representación y cómo crear mecanismos que no sean sujetos de captura y que puedan ser mecanismos de participación directa que fortalezcan la democracia representativa y fortalezcan la calidad de la representación pro-política. Así, como lo mencionó Isabel al principio, llevamos distintas mesas que nos llevaron a estas recomendaciones en estos tres ámbitos y que nos permiten de ahí derivar la oferta programática del PND en el área de la gobernanza y que es lo que hoy empezamos a presentar con más detalle a todos nuestros Estados miembros y a todos los actores en los distintos contextos y que iremos aterrizando en los distintos contextos nacionales. La idea es establecer como PND dónde tenemos capacidad actual, en dónde tenemos que invertir en generar nuevas capacidades y en dónde lo ideal es crear asociaciones estratégicas para ser más efectivos. Todo esto con gran rapidez y agilidad porque las prioridades son inmediatas. Tenemos como prioridad, por ejemplo, recuperar el sistema educativo, el tejido productivo, la confianza y la cohesión social en las distintas instituciones. Si salimos de esta pandemia sin haber establecido parámetros que fortalezcan la gobernanza efectiva, habremos desperdiciado una oportunidad. Dejo esto como el mensaje central y queremos escuchar de nuestros panelistas y expositores de muy alto nivel si esto que el PNUD está proponiendo hace sentido y si podemos seguir en esta ruta para ser mejores instrumentos de gobernanza para todos los actores en las sociedades en las que trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Luis Felipe por esa extraordinaria presentación sucinta de un ejercicio que incluyó muchísimas personas de muy alto nivel de toda la región con quienes estamos profundamente agradecidos porque el esfuerzo que se hace es un esfuerzo que no nace del PNUD solamente sino que realmente nace de la consulta, de la participación, de la preocupación compartida de donde estamos y para profundizar sobre lo que ya el director regional nos ha presentado tenemos de la habitación que nos ha presentado